Ahora sí Otra vez, hace 50 años de Edwin Falta experiencia ¿No se echa? Se me fría, se me fría ¿Sí? No se apaga pelada ¿Cuánto tiempo se le da la ubicación? ¿Cuánto tiempo se le da la ubicación? ¿Cuánto tiempo se le da la ubicación? Ahora no digamos Ahora y media situación está aquí ¿Cuánto tiempo se le da la ubicación? ¿Cuánto tiempo se le da la ubicación? ahora si hay que traer de fuera esto, con balde, arena roya, bombolera, agarrantes, y... chancho, pollo las ayacas peruanas el pollo y la cerveza para la pachamanca, para el horno acá, mi tío Lucho un saludo para mí un saludito para mi hermano querido ¿qué estás haciendo tío? ¿qué vamos a comer hoy día? y vamos a comer tres calidades de pachamanca lo que estamos haciendo acá con la familia pues hermano, un saludo a lo lejos pásale una feliz navidad pues hermano un abrazo fuerte, fuerte, fuerte hasta llego ya de tu hermano querido ya vamos pronto tío Lucho ya estamos en camino noisito ya llegué la preparación el secreto, el secreto, acostado todito, listo, ahora si vamos a comer y vamos a traer aprovecha aprovecha vamos no te lo llamo no te lo llamo no te lo llamo pachamanca para navidad hay que maravilla De acá acabo una pachamanca de tres sabores, carne, pollo, cerdo, para pasar Navidad con la familia. Bueno, saludos y nuevamente una feliz Navidad y un abrazo y bueno, nos vemos con las chelas. Cuenta, cuenta. Acá con mi tío Luis Guerra, estamos en Cañete, en que aparte de San Jerónimo, no tío? Haciendo pachamanca. Saludos para la familia, tío. Saludos para la familia, para la Dina, para Ruben. Muchos saludos para mi hija. Está en Cañete, no tío? Ahí están los animales, ahí está el vivero de Cañete. Acá estamos celebrando la Navidad y acompañado de la pareja de mi hermano, Lailu. Tío Lucho, saludos. Hola. Hola a todos, ¿cómo estás? Ahí está con Rosquero. ¿Para dónde? En vivo, trae transmisión en vivo para todo el mundo. ¡Rosquero! Pero ya! Estamos ya preparándonos para recibir el... Comiendo esto. Hola Mauricio. Hola Mauricio. Acá está la Ayaca, la Ayaca peruana. La Ayaca, Mayrín, Nala. La rica pachamanca. Y la de con esto. Ñvañonca. ... ... Lala vete, Lala. ... ... En la casa de vida salvador, el 6 La residencia Hola, hola, saludos Hola, saludos ¿Qué tal la yaca? La yaca, perdona, está buena Chamo, saludos, chamo Teo Hola Pueblo quemado Acá con la yaca Un cachito Hola No, 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 no No, 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 no Oh Salud para los hermanos Salud tío Para los hermanos Navidad Cañete Mi hermano Severo Guerra Y su esposa Virginia Barrio Gracias Para Italia Para hermana Julia Saludos Para toda la familia de Italia Julia Julia Madre Javier Hola Los dos pequeños Dolor roquero Te has copiado Te has copiado Hola salud Ahí va Ahí va Si De verdad Tiene que ser Ya 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 Tiene que ser No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pelado, ¿estás pelado? ¡Venga, por acá! ¡Pelado, tu choma vale igual o no, pelado! ¡Habla! ¡Pelado, el teatro! ¡Ayolá, el teatro! ¡Habla! ¡Lo ha despertado! ¡Lo ha despertado! Para las bailarinas, un aplauso para Paola. ¡A la Nathalie! ¡A la bailarina pide un paso! ¡A la bailarina pide un paso! La acompañé con cariño y en el camino me dijo en forma sincera, escúchame hijo, soy la viuda millonaria. Y ando buscando un muchacho que me quiera, que conozca bien de llano y que sea de familia buena. Y que para andar conmigo de gancho no le dé pena. Yo le diga eso así.